Este miércoles se difundieron los resultados de la encuesta nacional de opinión pública realizada en Nicaragua entre el 10 y el 20 de septiembre por la empresa Sid Gallup. La encuesta se basa en una muestra de 1,203 hogares distribuidos en todo el territorio nacional, donde se entrevistó a personas de más de 16 años y tiene un nivel de confianza de 95%. Puede compararse con otras realizadas en los meses de enero y mayo de 2019. Veamos algunos de los resultados. Al preguntársela a la población sobre el rumbo del país, 69% dice que va por rumbo equivocado y quienes piensan que va por el camino correcto es del 19%. En cuanto a la evaluación de las labores del presidente, un 57% valora como mal y muy mal, lo que registra un aumento de desaprobación de tres puntos en comparación con el resultado de mayo, cuando un 54% de la población desaprobaba la labor del presidente. En cuanto a su gestión presidencial, continúa en descenso con un índice negativo de 38 puntos y representa el punto más bajo de desaprobación de Daniel Ortega desde septiembre del año pasado. En cuanto a los temas clave sobre la búsqueda de una salida a la crisis que vive el país, sobre la continuidad de Ortega y Murillo en el poder, un 65% piensa que está nada o poco de acuerdo con que continúe en el gobierno la pareja presidencial y se mantiene el apoyo del grupo consolidado de los seguidores del Frente Sandinista. Para la ciudadanía, lo más importante en estos momentos es que se reanude el diálogo. Ante la pregunta acerca de la preferencia actual de partidos políticos, un 66% dice ninguno. El 25% dice que el Frente Sandinista, el 4% el Partido Liberal Constitucionalista, un 2% el Partido Ciudadanos por la Libertad y 3% otros partidos. Finalmente, cuando se valora la opinión de la población sobre una posible coalición entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, el 44% expresa una opinión favorable en contraste con el 36% que tiene una opinión favorable del Frente Sandinista. Y para conocer más a fondo dichos resultados, nos acompaña Brian Ureña, director de proyectos y analista senior de Sid Gallup. Buenas noches, Brian. Gracias por acompañarnos. En su introducción, Sid Gallup habla de que hay un clima de temor y desconfianza, un ambiente de incertidumbre, producto de los hechos que acontecieron a partir de abril de 2018. También mencionan que en esta encuesta hubo problemas para lograr que los entrevistados contestaran preguntas sobre la policía, por el ambiente que vive el país. ¿Cómo influye entonces el factor miedo en los resultados? Buenas noches, gracias por abrir estos espacios tan importantes para conocer la opinión pública y la realidad nacional del pueblo nicaragüense. Hechos como los que sucedieron en abril del 2018 resultan, son episodios que marcan a la población. Y en un punto en el que se realiza la encuesta, estos episodios no se han diluido completamente, siguen en la mente de la población. Afectan positiva o afectan negativamente las encuestas, lo vemos los resultados, pero es la percepción del ciudadano nicaragüense. Nos encontramos en esta encuesta un ciudadano promedio nicaragüense buscando satisfacer la necesidad básica de su hogar, en temas de costo de vida, en temas de desempleo, impregnado por todos los eventos de la coyuntura política que sucede en el país, pero con una preocupación desde el seno de su hogar. En mayo tardaron más tiempo de lo normal en realizar la encuesta debido a las trabas impuestas a los entrevistadores por la policía en las calles en Nicaragua. ¿Cómo fue esta vez la experiencia? Correcto. Esta vez tardamos aproximadamente 10 días, desde el periodo del 10 al 20 de septiembre se efectuaron las entrevistas en campo. Hubo un ambiente detención en localidades como Ginoteca, como Masaya, en donde tenemos los grupos CPC, grupos Consejo de Poder Ciudadano, en los cuales la muestra es totalmente aleatoria. Tocamos la puerta del hogar y no sabemos quién es parte de este consejo. En un momento en el que nos topamos con alguien parte de este consejo y empiezan a ver que hacemos una indagación a grosso modo del rumbo del país, ya envían una alerta. Tienen una alerta. Entonces eso alerta a la persona y alerta a la comunidad. Seguimos avanzando en nuestras entrevistas y notamos que el ambiente se vuelve muchísimo más tenso. Pero tenemos medidas para contrarrestar esto. Tenemos medidas, hicimos entrevistas telefónicas esta vez para tratar de contrarrestar un poco el ambiente detención policial y detención de estos grupos de control que se viven en la localidad. Hay un dato acerca de la presencia policial que se compara o que contrasta más bien con la sensación de inseguridad de la población. Pero por otro lado también dicen que hay una fuerte presencia policial. Hay una fuerte presencia policial. Los nicaragüenses lo dicen. Pero lo que no sabemos discernir en ese punto es si la presencia policial se enfoca a la seguridad ciudadana o se enfoca hacia un control ciudadano, que es la brecha más importante en este momento. Lo económico, como ya mencionaba, el alto costo de la vida, el desempleo son los principales problemas según los percibe la población. Relaciona la población, la ciudadanía, la crisis económica con lo político. En mayo la gente miraba que el principal problema era la crisis política. En este caso siempre hay una relación. ¿Qué hace la ciudadanía? Siempre hay una relación. En los tópicos de principal problema del país siempre va a haber una relación que yace desde la estructura del país. En este momento encontramos una población que me dice mi preocupación, mi necesidad principal hoy es el costo de la vida que tengo. La persona promedio, ciudadano nicaragüense me dice, me cuesta vivir en el país. Hay un tema de desempleo, hay un tema de dinero y lo vemos con otros indicadores. Por ejemplo, un indicador del índice de desarrollo humano, donde ubicamos a Nicaragua al lado de países como Haití y Guyana. Entonces, la clamor del pueblo en este momento, en este periodo específico, fue hacia el costo de la vida. No implica que hacemos de lado asuntos políticos, no implica que hacemos de lado todos los otros aspectos coyunturales del país. Pero en este momento nos encontramos a un ciudadano clamando por el costo de la vida. ¿Cuál es el dato más novedoso que ustedes encontraron, sobre todo comparado con resultados que vieron en mayo, en enero y en años anteriores? Encontramos una decaída en el rumbo del país. A pesar de que hay un aumento ligero en comparación con la medición anterior, la medición anterior puntuó 77% de nicaragüenses que me dijeron que el país iba por el rumbo equivocado. En la medición actual fue 69. A pesar de que hay una diferencia del 8% entre estos indicadores, solamente un 19% me dice que el país va por el rumbo correcto. Si lo aperturamos, este 19% es muy respaldado por ciudadanos que siguen defendiendo el régimen. Precisamente continúa erosionándose la evaluación del presidente Ortega. Solo un 19% aprueba la gestión o la labor de Ortega. ¿Qué tanto ha descendido en un año esa aprobación y a qué atribuyen ustedes ese descenso que persiste? Totalmente. Nosotros medimos una evaluación de labores presidenciales. En este momento tenemos un 57% de la población que nos dice que la labor del presidente Ortega es mal o muy mal. Tenemos a más de la mitad de la población con opinión desfavorable de la presidencia o del poder ejecutivo en este caso, específicamente de Daniel. Esto nos da un índice negativo de menos 38%. Este índice alcanza el nivel más bajo en comparación con las mediciones anteriores. Alcanza mayo del 2018 que también estuvo similar en menos 38%. ¿A qué se atribuye? Todo es una gran red. Todo es una gran red. Lo atribuimos al costo de la vida, lo atribuimos al desempleo, lo atribuimos al miedo, lo atribuimos a las mordazas periodísticas, lo atribuimos a no una buena comunicación en el país, lo atribuimos a grupos como los CPC que arrinconan a la población y al final es el desempeño, es la percepción de la población. Brian, los simpatizantes sandinistas han recobrado el optimismo sobre el rumbo del país. ¿Eso se traduce en mayor fidelidad al partido de gobierno? Para la medición pasada teníamos un porcentaje de partido preferido hacia Frente Sandinista, Liberación Nacional en 18%. En esta medición lo tenemos en un 25%. Pese a que hay un aumento, pero vemos indicadores de desempeño, vemos indicadores de mejoras en el país y no encontramos que, a pesar de que haya un aumento de simpatizantes, haya un aumento en estos indicadores. Ninguna o la mayoría de la gente no tiene simpatía por ningún partido. El Frente Sandinista es el partido con mayor proporción, pero solo reúne una cuarta parte de la ciudadanía. Sin embargo, tanto Ortega como Murillo aparecen muy mal valorados. ¿Qué significa entonces ese respaldo por el Frente Sandinista? No tenemos, o el ciudadano nicaragüense, no tiene un partido en este momento preferido ante su elección. Si bien es cierto, el Frente Sandinista posee un 25% de afinidad, pero hay otro 75% en juego. Y si vemos eso y lo comparamos con alguna figura política de oposición, tenemos un 59% de los ciudadanos que me dicen que no tienen una figura política de oposición. Ahora, es importante, porque el hecho de que sean simpatizantes con el partido no significa que respalden al 100% las medidas y las políticas de Daniel Ortega y de Rosario. Y eso lo vemos en los indicadores, porque vemos el desempeño de la pareja presidencial con índices desfavorables. Luego, por otro lado, una coalición entre Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, y incluso cada una de estas organizaciones de forma independiente tienen un saldo positivo de opinión ciudadana significativamente por encima de todos los partidos, incluyendo el Frente Sandinista. Quiere decir entonces que aunque todavía no haya una figura, un personaje, un candidato, sí ha mejorado la percepción de la ciudadanía sobre opciones viables en la oposición. Totalmente. Presenta una opinión favorable del 44%. Se ubica a cinco puntos por encima del partido siguiente en la escala, por así decirlo. No obstante, a pesar de que tenemos la agrupación con una opinión favorable, no hay una figura que resulte viable para la ciudadanía. No ven una figura personificada que pueda hacerle frente a las próximas elecciones. Un 59% no tiene un preferente opositor. A medida que avanza el tiempo, dice el informe, y se acerca la fecha de las elecciones, la población alberga la esperanza que después de ese proceso el país volvería a la normalidad. Pero también hay un grupo que estima que solo cuando los Ortega entreguen el poder también hay una cantidad de personas importante que no sabe o no responde a esta pregunta sobre la normalidad del país. ¿A qué atribuyen ustedes ese porcentaje alto de personas que prefieren no responder? Hay una incertidumbre clara en la población nicaragüense. Cuando hacemos esta pregunta, también la trabajamos mediante Focus Group y otras técnicas de medición, encontramos tres vertientes grandes. encontramos que la persona me dice siento que el país se va a normalizar cuando hayan próximas elecciones. Al indagar un poco más allá de esto, encontramos que ya sea un resultado que le guste o no, pero siente que va a haber al menos una normalización cuando haya elecciones. Encontramos otra parte que dice y se plantea yo siento que va a haber normalidad cuando Daniel y Rosario salgan del poder. Claro, tajante. Pero hay un, en este momento, 25% que me dice no sé cuándo va a haber normalidad en el país. Si lo relacionamos con el voz a voz, lo que nos dicen las personas, nos dicen el país se nos fue de las manos. No sabemos cuándo va a haber normalidad. Y esto es la percepción del nicaragüense. La percepción del nicaragüense, volvemos al que le cuesta la vida, la percepción del nicaragüense que tiene un alto costo para satisfacer las necesidades de su hogar, el nicaragüense que tiene que ver a sus hijos migrar, el nicaragüense que tiene que ver que ni siquiera en las universidades del país sus hijos están seguros. Finalmente, ¿qué percepción general les queda a ustedes entonces sobre la situación del país con estos resultados en comparación con los de enero, con los de mayo? ¿Cómo ha evolucionado ese sentir de la población frente a la crisis que hay en el país? ¿Existe una división marcada? ¿Hay una opinión encontrada entre los sectores de la población? Encontramos a una Nicaragua, a una población nicaragüense buscando una salida hacia el costo de la vida. Es uno de los principales hallazgos. No incluso independientes de estudios anteriores. Es una relación que se ha venido marcando desde hace un tiempo para el país. En el plano seguridad encontramos una población que nos dice, sí, la policía viene, visita mi comunidad, pero no sé hasta qué punto la visita para hacerme sentir seguro o para hacer un control sobre la comunidad. Y en el plano político encontramos una opinión dividida, un poco más aglomerada hacia la parte desfavorable en indicadores para el mandatario Ortega, la mandataria Rosario Murillo, pero que guardan aún un número, llamémoslo importante, de simpatizantes. Que si bien es cierto, no respaldan toda la estructura política y todas las decisiones gubernamentales del Poder Ejecutivo, siguen a la idea de que el Partido Sandinista es el partido favorable en Nicaragua. A pesar de que la opinión esté dividida, se aglomera entre la parte que dice necesitamos un cambio. Sin embargo, no hay una figura personificada que pueda tener apoyo o que la población vea que se pueda dar este cambio. Muchísimas gracias, Brian Ureña de Cidgalo. Vamos a continuar ahora con más. Aquí en esta noche seguimos con una entrevista a Carlos Hernando Chamorro. Nos cuenta acerca de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!